bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña y el día de hoy es el penúltimo vídeo que saco ya con la serie y hoy día importante sacando la primer fábrica sacando la capitana que la verdad que es un vídeo que mucha gente lo necesita ya subí varios vídeos de cómo sacar la capitana fácil o la fábrica por primera vez y todo esto es así que estamos actualizando el vídeo y siempre los recomiendo que lo hagan con full sucas ok que para mí lo más fácil de otra manera no creo que se pueda porque ya van a ver el diseño de la primera fábrica que es fácil pero si le entran con tanque u otra tropa van a ver que se les va a complicar mucho más así que bueno vamos a la fábrica también otra cosa a tener en cuenta la capitana para que les aparezca rápido el desbloqueo tienen que haber comprado todas las nubes de radar level 14 porque yo recién ahora ya recién hace unos minutos subió el radar ya level 15 se desbloquearon todas estas nubes nuevas y también se desbloquean a la fábrica ok se desbloquearon muchas nubes pero yo él todas las nubes del radar 14 ya las había comprado así que tener en cuenta eso si no compra toda la nube tal vez esta nube de la fábrica todavía no se les desbloquea y van a tener que comprar un poco más así que tengan en cuenta eso bueno vamos a desbloquear aquí cuesta 600 y sacamos ahí la primer fábrica aunque hay por las dudas voy a tomar aquí una captura de pantalla por las dudas necesita hacer la miniatura con eso así que nada vamos a verla entonces explorar la primera fábrica que viene ya con cañón destructivo dinamitero lc cañones por la parte izquierda yo con esto de tema de atacar con tanques lo veo complicado amigos si más que nada porque ya de entrada tenemos vemos bastante cañones por izquierda y destructivo en la derecha entonces no tanque espacio con guerreros con guerreros y entran con guerreros existen tenían que quitarse el escudo primero si no olvídense así que la verdad que lo veo medio complicadito para esos combos más fuertes incluso el matosuca barriendo todavía le tendría más esperanza pero barriendo matosuca por la parte izquierda lo vería mucho más sencillo la verdad pero aquí yo siempre lo hago con full suca y de paso esto ya tendrían que aprovechar para ir practicando un poquito el full suca pero bueno acá a tener en cuenta que el destructivo no pega al desembarco podemos desembarcar sin humo lo único que no va a estar pegando va a ser estas dos torres así que una cortina de humo para tapar estas dos torres estaría bien y de ahí es llevar la suca bajo el lc que tenemos un gran espacio donde el lc no se activa y de ahí bueno de ahí dejar que la suca empiecen a barrer y solamente shockear dinamitero shockear lanza llama y el boom o mejor dicho estas 34 defensas con el lanza llama los dos cañones dinamitero se los puede pillar con un solo shock y la suca la paramos ahí atrás del lc ok así que es un solo shock nada más porque las torres que están aquí el destructivo no llegan si paramos la suca detrás del dinamitero así que solamente esos datos tienen que tener en cuenta de realizar el ataque así que nada vamos a atacar yo en esta cuenta tengo cuantos 51 de energía así que vamos a ver si me alcanza para pasarla o no desembarco todo ahí venga la bajo el lc apoya el recorrido de las tropas con cuidado última cortina de humo última bengala repito bengala porque ya se me acababa y amigos el shock le dije shock al dinamitero pillando lanzallamas y dos cañones pop aquí dejar solamente que la suca se empiecen a reventar todo rapidísimo obviamente si pueden activar la habilidad de aumentar la velocidad de sargento briggs o en este caso tenemos el speed serum no hace falta que tenga el speed serum como pueden ver solamente con tener la sargento briggs en esa posición suficiente reacomodamos porque las zucas se empiezan a abrir como locas reacomodamos aquí y por las dudas amigos shockeo el destructivo pero no hace falta amigos en esa posición miren esto no en esa posición voy a retroceder aquí las tapo con un toque para que vean que el destructivo en esa posición no llega bueno excepto esos dos matones que si los matones se acercan demasiado pero miren las zucas el destructivo no llega a dispararles por eso es que una vez que ustedes metan las zucas y limpian ahí atrás todas esas defensas con sargento briggs después se quedan parados ahí y nadie le dispara nadie les llega a pegar ni la torre ni el destructivo por eso lo más lo más fácil para mí es hacerlo así con zucas si muy sencillo es lo más complicado es llegar hasta abajo de los eds con humo que eso es lo que más le cuesta a todos digamos todos los jugadores nuevos por eso digo que antes que lleguen a hacer la fábrica también o mejor dicho una vez que vean esta fábrica practiquen el ataque de zucas el tema de la cortina de humo en los desafíos amistosos dentro de del chat de su clan que pueden compartir el desafío y lo pueden hacer un montón de veces al día así que sería la mejor opción para que lo hagan para que lo tengan bien practicado y la primera fábrica se lo hagan así a la primera bueno aquí tenemos el cofre de oro ya sacó las piedras oscuras y aquí ya tenemos amigos desbloqueada la capitana voy a sacar amigos otro otra captura de pantalla y ya voy a ver cómo la miniatura por las dudas y ya tenemos a la capitana bueno acá tienen su presentación puedo unirme a ti tengo un reservado más de un experimento sorpresa bueno ya sabemos que tiene la dinamita tiene lo picharraco y tiene el de hack que son las habilidades que tiene y de a poquito la vamos a ir desbloqueando ok así que bien ya tenemos entonces al tercer héroe y aquí amigos ya se vendría el combo definitivo que es el más fuerte de todos se lo puede subir el nivel no no me alcanza el oro la sargento si subimos un nivel más y bueno ya con capitana lástima que con capitana para sacar amigos el hack que el hack es level 3 si o si necesitamos tener el héroe a level 3 tenemos que si o si tener cuartel 16 si no tenemos cuartel 16 no se puede sacar el hack ese es el inconveniente la capitana que el hack demora en obtenerlo en el hack vamos a demorar bastante y en cuartel 16 ya sacamos una lancha más ya sacamos los granas así que cada vez se pone más poderoso pero con la capitana ya sabemos que la mejor opción ya puede ser este tanque médico con capitana es una muy buena opción o directamente ya si tienen bastante energía de cañonera directamente ya se mandan con full sucas directo con sargento briggs y para la base más complicadas ya pueden utilizar el combo de tanques y médicos que sería también otra buena opción así que nada amigos entonces ya estamos cerrando la serie este era el penúltimo vídeo ya llegamos a cuartel 15 sacamos a la capitana ahora lo único que faltaría sería mostrar el combo con capitana para que tengan ahí una idea de cómo hacerlo ok otra cosa que me estaban planteando ahí en el tema de disco que me estaban pidiendo que haga diseños que saque contenido pero haciendo diseños para niveles bajos que también me pareció una muy buena opción así que ahora vamos a sacar otro tipo de contenido sí de más que nada de estrategia de cada tropa sí que cada tropa tiene una estrategia diferente para utilizarlo y todo eso así que voy a estar sacando ese contenido y mientras una vez que ya tenga la defensa de este cuartel 15 mejorado voy a estar haciendo un diseño recomendable ok obviamente no voy a sacar ese vídeo pronto porque tengo que mejorar toda la defensa si tengo que mejorar toda la defensa y todo eso entonces como va a llevar tiempo entonces cuando ya tenga la defensa lista en cuartel 15 recién ahí voy a sacar un vídeo algo así como diseño de cuartel 15 el mejor diseño de cuartel 15 y cosas así cosas de ir sacando amigos diseño de todos los cuarteles ok porque la verdad que también ese contenido me parece bueno para la gente que tal vez no le guste el full ataque y le gusta mala defensa entonces me gustaría tener diseños de cuartel 5 en adelante 5 6 7 y en adelante así tener todos esos diseños para que ya más adelante en un futuro cuando busquen algún diseño ya directamente les recomiendo una lista de reproducción en el canal donde estén ahí todos los diseños de todos los cuarteles no así que nada tener en cuenta eso pero bueno igual ya estaré avisando en el en el próximo vídeo cuando lo tenga un poquito más claro toda la idea bueno hoy a la tarde estaré subiendo un vídeo de warship normalmente cualquier duda pregunta me deja en la parte de los comentarios y bueno ya mañana el último vídeo de la serie sería atacando con tanques médicos y capitán ok y después arrancamos la nueva serie como les venía comentando así que nada un saludo para todos un abrazo y hasta la próxima